me quedo callado que no se que contestar eh vos cuando no tengas ganas de contestarme me haces un tipo genial ¿como andas? estoy bien estoy con la promoción del disco estamos parando aquí pues ya nos vamos está bien ¿quieres que me vaya? no, a lo absoluto pero conmigo Chayenne es Chayenne tú puedes decirme como quiera pero es Chayenne Chayenne es como quiera Ernesto Ernesto voy a decir Roberto la verdad es que Chayenne es la serie de televisión de donde viene el nombre pero Chayenne suena Chayenne suena a la marca alfajor chay cometo un chayenne alfajor de chocolate pero en Costa Rica existen los alfajores? en Costa Rica no en Costa Rica no en Puerto Rico en Puerto Rico tampoco en Puerto Rico tampoco ¿no? no en Puerto Rico te voy a hacer preguntas de toda Latinoamérica hay un tema un tema de tu disco que ya me pierdo ¿qué cosas te pierden? me puedo llegar a perder con muchas cosas porque soy apasionado de lo que vivo del día a día ¿sos celoso? yo me amarro para estar tranquilo ¿sos casado? soy casado ¿manejás Skype? sí llamás a tu mujer y le decís ¿dónde estás? y ella te contesta en casa mi amor mostramela y le hacés recorrer la casa para ver si te está mintiendo no, en lo absoluto no, tu mujer en algún momento te hace algún reclamo de tuviste un mes afuera y ahora llegas y te acostás ¿eh? no, mucha energía se tiene mucha energía ¿qué cosas fuiste mejorando con el tiempo? o ahora lo empezaste a hacer con la luz apagada no, no no, no siempre que firmo algo quiero leer lo que firmo y me siento mejor ahora y en esos momentos de intimidad donde nadie te ve te limas las uñas te fijas a ver si si tenés pelitos entre las cejas llega la masajista y me da un buen no me asuste yo te preguntaba algo mucho más liviano te sacabas los pelos de la celda de ahí es un masaje ¿no? si, me hago masajes, me ayudan me relajan la masajista me pone la crema me da masaje muslos, piernas, espaldas este, bueno ay me esta calentando voy al gimnasio eso si lo hago voy al gimnasio y y bueno y me cuido creo que si ¿qué hacen las manos? la mano cojo el el cortaguña el pie o si no viene una señorita y me ayuda sos mi mozo sos un loco mi mozo